I-e-i-e, 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 es el letrado real, Berri, Niki da Marmeli, Paulina Andrea y Anderson Camilo, pa' los que sabemos. Por más que se me repara en la raya me tiene, yo sé que quisiera tú, mame, pero no puede. Hasta en Palina donde me guiarán de lejos, guerrero por lo mío, entonces ¿quién digo miedo? Si tengo problemas yo solo me la agarrejo, cero comentarios, calla y todo mejor me siento. Rompiste la tregua cuando soltaste la lengua, te metiste a Pedro Lala que ahora estás en guerra. Arley, el mello y el rarra, oye Jaromonte, échale consola. Quieren acabar conmigo, sueñen que yo estoy tranquilo, disfruten su fantasía, que mi rival no ha nacido. Porque me quieren juzgar, goza lo que Dios me da, siempre doy un paso adelante, yo nunca miro hacia atrás. Quieren acabar conmigo, sueñen que yo estoy tranquilo, disfruten su fantasía, que mi rival no ha nacido. Porque me quieren juzgar, goza lo que Dios me da, siempre doy un paso adelante, yo nunca miro hacia atrás. ¿Eres el presidente? Oye, José Páez, échale guitarra. Si no me quieren igual, aquí siempre voy a estar, bien dicen que atrás vienen los que adelante van a estar. Ya sobrepasa el nivel, que compiren contra mí, que deje la tiradera y de guapo que suba el ring. Quieren acabar conmigo, sueñen que yo estoy tranquilo, disfruten su fantasía, que mi rival no ha nacido. Porque me quieren juzgar, goza lo que Dios me da, siempre doy un paso adelante, yo nunca miro hacia atrás. ¡Qué es el letrado real! Oye, Omar Reyes, sobrepasando el nivel. Suba ese ring con el guante de muestro, a todo el que me asara, lo mando al asiento. Suba ese ring con el guante de seño, pa' que la caque llegó entre el talento. Suba ese ring con el guante de muestro, a todo el que me asara, lo mando al asiento. Suba ese ring con el guante de seño, pa' que vean que aquí llegó entre el talento. ¡Echa pa' allá! Suba ese ring con el guante de seño, quien es el que manda aquí. Tanta falta de respeto, se ataja de comer, le di. Suba ese ring con el guante de seño, quien es el que manda aquí. Acepte, tengo el vacile, ese que te falta a ti. ¿Llora, llorón? Quieren acabar conmigo, soy chica y yo estoy tranquilo. Disfrute de su fantasía, que mi rival no ha nacido. Suba ese ring con el guante de muestro, a todo el que me asara, lo mando al asiento. Y suba ese ring con el guante de seño, pa' que la caque llegó entre el talento. Suba ese ring con el guante de muestro, a todo el que me asara, lo mando al asiento. Suba ese ring con el guante de seño, pa' que vean que aquí llegó entre el talento. Echa pa' allá, suba ese ring con el guante de seño, quien es el que manda aquí. Tanta falta de respeto, se ataja de comer, le di.